Una de las bebidas favoritas de todos los hondureños es el café. Por esa razón nosotros les queremos presentar un recorrido totalmente diferente y esto es la ruta del café aquí en Tierra Adentro. El café de Honduras con el transcurso del tiempo ha ido ganando el respeto mundial, ya que la bebida es caracterizada de ser una taza limpia, con acidez, cuerpo y aroma pronunciado. Estas cualidades se han obtenido gracias al Instituto Hondureño de Turismo, que en los últimos años han promovido y fomentado este producto aromático a los turistas nacionales y extranjeros. Continuamos con la segunda entrega de la ruta del café en Tierra Adentro. Hoy le presentamos un recorrido por los municipios de Marcala, La Paz, Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán. Estas son una de las zonas cafetaleras que están representando a nuestro país. Iniciamos primero en el municipio de Marcala, La Paz, ya que aquí se encuentra ubicado el Centro Experimental de Investigación y Capacitación del Café, parte del Instituto Hondureño del Café. Los futuros cafetaleros en este centro obtienen asesoramiento, orientación y capacitación para la producción de esta bebida aromática. Pero este trayecto se traslada a la finca de Santa Elena, ubicada en la aldea San Gabriel en el municipio de San Juan, Intibuca. El visitante en este campo conocerá abiertamente cómo es la elaboración del café. Además, se sorprenderá que las plantaciones del café están protegidas por las sombras de los pinos. Recorriendo la ruta Lenca, ahora nos encontramos en el municipio de San Pedro, en el departamento de Copán. Los amantes del buen café en esta región encontrarán la cooperativa cafetalera Capucas. Este es un excelente lugar donde los turistas conocerán del programa que comercializa y exporta café arábicos especiales de estricta altura. También podrán conversar abiertamente con los baristas y catadores que le dirán cómo debe saber un buen café. Otro de los sectores que no pueden dejar de conocer es la finca Monte Cristo, ubicala en el municipio de Veracruz, Copán. Es otro de los sectores que los apasionados del grano aromático encontrarán y degustarán de una deliciosa taza de café, que su mejor acompañante es la naturaleza que impera en toda la región. Le proponemos tres rutas distintas. Sin embargo, en cada una de ellas, usted siempre podrá saborear de una excelente taza de café y descubrirá por qué el café de Honduras cada vez está gobernando el paladar del mundo entero. Nos encontramos en Hacienda Monte Cristo, un lugar bello, hermoso, que está a 15 minutos de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente del país. Estamos invitándoles a todos ustedes para que puedan venir a disfrutar de una manera diferente de hacer turismo, donde podemos hacer cosas interesantes como monta de caballo, ciclismo de montaña, actividades familiares muy bonitas, aviturismo y otra serie de actividades donde usted puede disfrutar sanamente con su familia. Si usted es amante de las bebidas aromáticas, tiene que realizar este viaje, ya que en diferentes puntos de Honduras tendrá una deliciosa taza de café. Con estas plantaciones de café, me despido una vez más de Tierra Adentro.